Hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy os traemos una de nuestras secciones estrella ya le echabais de menos la ruleta de los cromos y para para empezar ya directamente con el procedimiento de la ruleta ya sabéis que tenemos aquí una ruleta aquí en el móvil que nos dirá qué número vamos a sacar de estos siete sobres que tienen cromos dentro no sabemos cuáles cuáles son los que hay en cada número es aleatorio completamente aleatorio y la ruleta nos dirá qué número vamos a abrir haremos dos aperturas dos números para saber qué hay dentro así que sin más para no dejar mucho el vídeo que no se alarga de cojones como diría el otro vamos a ello así que venga vamos a darle esta vamos ahí a ver qué nos sale ya sabéis que el 0 significa volver a tirar otra vez pues el número 1 comenzamos con el sobre número 1 que está por aquí vamos a comprobar a ver qué nos ha salido aquí en el sobre número 1 pues bien tenemos aquí cromos del celta de vigo la colección oficial de cromos del celta de vigo temporada 2015 2016 la que acaba de terminar hace apenas un par de meses tenemos dos sobres para abrir y después tenemos otros dos sobres de la liga este temporada 2008 2009 una colección antigua de la mítica de la mítica colección de la liga profesional de la liga española que tantos tantos y tantos años hemos funcionado muchos de nosotros así que nada sin más vamos a empezar vamos a hacer un vistazo esta colección oficial del celta es una una novedad que bueno que encontrado hace poco o hace poco tiempo y como buen cromero que soy siempre me gusta ver cosas nuevas cromos nuevos este es el reverso esta colección especial del celta de vigo este sobre a ver quién sale por aquí bueno vemos que ya hay hay jugadores de la base en este caso este chico oscar gil es del cadete del celta llega llega continuamos esto es una foto puzle foto de equipo por lo que veo debe ser el celta ve debe ser el filial tiene pinta estoy en adivino esta es otra foto puzle no sé qué equipo es si lo pone por aquí detrás simplemente está numerado otro equipo de chavales de aquí tenemos a diago martínez juvenil de división de honor y algo rivas cadete de día llega otra foto puzle del equipo de la base debe ser cadetes también este es un este chicos de niños benjamín ángel dávila otro benjamín ancho rodríguez otra foto puzle vemos que hay muchos hombres en el sobre y éste ya se lo conocemos todos este es el primer equipo es sergio alvarez el portero del real club celta del primer equipo y vemos como si os fijáis tiene el autógrafo aquí serigrafiado en este cromo ahora es que bastante chulo el diseño de estos cromos del celta lo que no sabía era que efectivamente vienen vienen chavales de la base que está muy bien para verte reflejado si juegas en el celta pues en tu propio cromo y que tengas así de de recuerdo vemos que son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cromos en cada sobre la verdad es que está muy bien muy bien muy bien aprendamos por aquí vamos a abrir el siguiente sobre de cromos del celta de vigo hay que me queda este pegado bueno continuamos con las fotos tipo puzle cadete división división de honor está tenemos a davis couñago del juvenil de liga nacional pero gonzalo de la fuente infantil de la liga gallega otra foto puzle del juvenil de división d'honor otra foto puzle también de la cadeta liga gallega alex rodríguez jugador alevín jaime goris jugador benjamín ancho llanos jugador alevín iván veda benjamín y para terminar sean castiñeiras del alevín nos han salido muchos niños de frente de benjamín y de alevín esos no nos ha salido ningún jugador del primer equipo bueno esto ha sido la apertura de los cromos del celta vamos con los otros dos sobres que nos han tocado que son de la liga este 2008 2009 ya han pasado años ya han pasado años así que vamos a ver qué sobres o sea perdón que cromos traen estos sobres saber que que todos nos salen por aquí de equipos y que jugadores ya tiene sus años el sobres con el adhesivo medio medio cascado pero bueno aquí está tenemos a empezar a palacios en el numancia el numancia que estaba en primera división en esta época la milita en la segunda división pues aquí tenemos a palacios después tenemos a iván hernández sportín de gijón vicente gran jugador en valencia que en izquierdo santi cazorla el otro el jugador del arsenal en su época en el villarreal por vais que era capitán del atlético de bilbao y para terminar ese sobre el escudo del ballet bien son 1 2 3 4 5 y 6 cromos en caso de la liga este 2008 2009 y vamos a este sobre como el último que nos ha tocado en este número 1 de la ruleta pegamos por aquí que se queda aquí pegado otro jugador del atlético de bilbao tenemos aquí a gaby london por la sociedad porque jesús gámez que se ha marchado esta temporada de inglaterra al newcastle aquí en su época en el málaga cuando era un yogurín todavía nacho en el málaga también atlético de madrid tenemos a bernia un mítico de tal izquierdo hispano argentino que llegó a ser internacional con una selección española dirigida por luis aragonés el que recordar que fue en el al mundo el mundial de alemania en el año 2006 terminamos con jonathan sesma en el valladolid y hay torocio ex jugador y ahora modelo en el atlético lúdulo pues bien esta ha sido la apertura entera del sobre número 1 que nos ha tocado la ruleta este sobre de aquí que está completamente vacío así que nada como os he dicho tenemos aquí todavía más sobres vamos a hacer otra tirada aquí está nuestra rutita a ver qué número nos sale vamos a ello a ver qué nos sale de esta vez a ver qué nos toca a ver qué tenemos que abrir a puntito de salir número 7 al final ahí está es el número 6 el sobre que nos toca pues bien sobre número 6 aquí está vamos a proceder a abrirlo tenemos vemos aquí adrenalin de la eurocopa 1 2 3 y 4 sobres de adrenalin de la eurocopa por aquí guardamos porque ya no vamos a abrir más a ver en los últimos coletazos de esta colección de adrenalin de la eurocopa yo tengo tengo bastantes cosas todavía que abrir que me han llegado de fantop pero bueno iré subiendo para latinamente ahora que estamos en un impas hasta que nos salen las colecciones de la liga de la nueva temporada etcétera pues bien vamos vamos con esto tenemos aquí a mario coche cartabase cristian fuchs austriaco cartabase fabio contrao por portugués cartabase one machine artem chuba de la selección rusa este código que se escapa oliver norwood de irlanda del norte want to watch carta especial y otra carta especial que es pasión en país de islandia bien esto por aquí el mal sobrecito vamos pues os recuerdo que estoy estoy subiendo así de vez en cuando sobres con códigos de desadrenalin iré subiendo más porque también hay una cantidad de de códigos sin usar que es es la repera para que los vayáis usando todos vosotros así que permanecer atentos al canal estamos aquí con rui patricio que fuera la figura de la final de la eurocopa con esa actuación impresionante ante francia pues ahí tenemos carta gol stopper rui patricio el portero de portugal escudo la carta especial el team logo de turquía con su brillo está y después con cartas base tenemos a sergio ramos toby alderbeire el jugador del atlético madrid en la selección belga simon charge de gales y ser dar ser dar aziz de turquía seguimos nos quedan dos sobres es el penúltimo ahí está cartas base joe allen selección galesa joe allen hizo una muy buena eurocopa la verdad y ha fichado hace unos días en el stock city después de abandonar el liverpool estamos aquí a cachet y de ucrania también carta base continuamos con game changer ricardo cuaresma ahí está campeón de europa con la selección portuguesa vuelta este carta especial y le ven que es el 11 de ucrania ya sabéis que está si habéis visto más vídeos de de mis aperturas adrenalinga que en el canal de papadri y sabéis que estas cartas de él y de ileven me flipan están chulísimas ahí con las caras de todos los jugadores del once titular de la selección de ucrania con esos brillos tremendos está muy chulo mucho mucho pues bien tenemos aquí team mate las que nos quedan marca marco arnautovic la figura de la selección austriaca junto david alaba y connor mcloglin de irlanda del norte último sobre último sobre de esta ruleta de los cromos vamos a abrir aquí a ver si tenemos suerte de que nos haga algo chulo no creo pero bueno neil taylor gales carta base martin harnik am austria aquí tenemos una carta especial se trata de expert carta expert de wayne runny desde el año 2003 internacional con la selección inglés está en homenaje al color inglés carta bastante bonita la verdad y doble trouble carta doble de dos jugadores de la selección de eslovaquia hamsik la figura del nápoles y jurad cuca los jugadores destacados de la selección de eslovaquia también una carta bastante bonita y otras dos cartas base para terminar florian klein de austria y tamas priskin de hongria pues bien esto ha sido todo esto ha sido todo en esta ruleta de los cromos si os ha gustado ya sabéis darle un like se agradece muchísimo suscríbete al canal si no lo estáis compartirlo con nuestros amigos y si queréis más ediciones de la ruleta los cromos con más frecuencia hacérmelo saber en los comentarios lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga compa padre y para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón desde espalda y me convierto en pao gasol y te tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva el catrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva el catrina si te ha gustado el vídeo rebobina y qué bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este